¿Qué motiva el plantel? Contabas vos que los equipos grandes empiezan un camino en la Copa del Rey, pero obviamente para llegar a la final siempre tienen que enfrentar a equipos de categoría menor. ¿Cómo viste vos esa experiencia en la Copa del Rey que, si no me equivoco, jugaron la final Barcelona y Real Madrid? Sí, 2011 fue. Yo fui con Pipo, un amigo mío. Moría yo por ir a verlo. Quería ver al mejor Barça y al mejor Real. 2011, sin entrada. Hicimos Argentinidad al palo porque estábamos paseando también y estuve. Entonces yo pregunté con quién había jugado la primera fecha al Barcelona y nadie sabía. Y era con el Hospitalet. Entonces, si yo les pregunto a todos con quién jugó San Lorenzo el año pasado, la primera fecha, nadie se acuerda. Pero después San Lorenzo fue acá a Tamarca y llegó 20, 25 mil personas. Y todos querían estar ahí. Mi hijo, la familia, todos los cuervos. Entonces creo que los torneos hay que darle valor desde el inicio. La importancia que merece desde el inicio. Y para mí es sumamente importante. Te meten las copas en copas internacionales. Así que todavía no se ha tomado conciencia de la importancia que tiene este torneo. ¿Vos creés que este torneo, con el paso de los años, puede llegar a tener la importancia que tiene una Copa del Rey? Sí, porque nosotros hablamos de Copa Italia y decimos, qué bárbaro, el Napoli ganó Copa Italia. Y el Manchester City ganó la Copa Inglesa. ¿Cómo? ¿Y la nuestra no vale nada? Yo creo que no es así. Hay que ir dando la importancia. Con los años la va a ir agarrando. No tengo ninguna duda. Y aparte por todo, es jerarquiza, jerarquiza. Ocupa mucha gente. Buen nivel, porque venimos en buenos hoteles, buenas canchas. Nos tratan muy bien. Son caricias para los que estamos dentro del fútbol. Así que yo defiendo a muerte este proyecto.